¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a analizar si el iPhone 11 aún vale la pena en este año, en el 2023, así que por favor no olviden dejar su like si les gusta esto y vamos a comenzar con el video. Y pues bueno amigos, para empezar el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro fue lanzado en el 2019 y a pesar de eso créanme que la conclusión de este video les va a sorprender tal vez. Pues bueno, primero que nada vamos a hablar un poco del diseño, obviamente vamos a hablar acerca bien de este iPhone, el diseño es bastante similar a lo que conocemos actualmente el iPhone 13, el iPhone 14, así que por ese lado no nos vamos a enfocar tanto en este video porque realmente todos son similares en ese aspecto, solo los colores son las grandes diferencias realmente, que sin embargo dudo que hoy en día encontremos cualquier color disponible en el iPhone 11. Así que pasemos a las características más importantes e interesantes porque todas las van a estar viendo en pantalla en este momento y yo les voy a decir o voy a estar mencionando las más importantes, por ejemplo el procesador que es el chip A13 Bionic. Con 4 GB de RAM, en este caso tendríamos nada más 64 y 128 GB de almacenamiento, tenemos una cámara ultra gran angular de 12 megapixeles, una cámara gran angular de 12 megapixeles, una cámara telefoto también de 12 megapixeles y una cámara frontal de 12 megapixeles. Ya tenemos aquí el modo noche, podemos grabar incluso en 4K, pero la batería es de lo más interesante y según Apple tenemos 17 horas de un uso normal en el iPhone 11 únicamente, 18 horas de uso normal en el iPhone 11 Pro y hasta 20 horas en el iPhone 11 Pro Max, que eran estos tres los dispositivos en ese entonces, pues principalmente más fuertes de Apple. Y obviamente tenemos también el Face ID que es el reconocimiento facial que la verdad las características más importantes de este iPhone realmente no están nada, nada mal, sinceramente son muy buenas características porque creo que también gracias a iOS y las actualizaciones todo funcionaría de maravilla. Sin embargo aquí es donde vamos a pasar a lo más importante, el funcionamiento y el rendimiento, va a depender de cada uno de nosotros, yo personalmente uso mucho el iPhone para grabar videos, para tomar fotos, editar de vez en cuando las mismas fotografías ahí mismo en Lightroom, incluso también algunos videos, consumir demasiado las redes sociales, tanto para ver contenido como para más, subir contenido a las redes sociales obviamente. Podría decirse que le doy un uso rudo, pero hay personas que pueden hacer muchas cosas más, tal vez aparte de eso también jugar o incluso hacer demasiadas llamadas telefónicas, muchísimos mensajes de WhatsApp, ver videos, entre muchas otras cosas. Así que realmente el rendimiento y el funcionamiento del iPhone 11 en el 2023 va a ser excelente, sin embargo repito, va a depender de cada uno de nosotros y de para qué quieras el iPhone. Así que por favor también dejen de preocuparse por la batería, dejen de criticar y preocuparse por la batería de cualquier iPhone porque todo se nos va a acabar tarde o temprano, así que simplemente usen su iPhone como quieran, hagan lo que quieran con él, úsenlo que la batería se va a desgastar de cualquier forma, disfrútenlo y ya. Creo que una de las ventajas más grandes de tener cualquier producto Apple y en este caso un teléfono que sea iPhone, es tener acceso a futuras actualizaciones de software, ya sea Mac, iPod o en este caso repito el iPhone 11. Porque este iPhone vino o se lanzó con iOS 13 y actualmente corre sin ningún problema iOS 16, tal vez no tiene todas, todas las novedades de iOS 16, pero la verdad es que funciona bastante bien. Y seguramente va a llegar a iOS 17 y hasta iOS 18 sin ningún problema y repito, probablemente no todas las novedades o no el 100% de iOS 17 o iOS 18, pero esa actualización va a estar ahí y vamos a tener muchas más actualizaciones de seguridad y rendimiento sobre todo. Fácil, tenemos 5 años de actualizaciones nuevas y al final como dije Apple manda actualizaciones únicamente de seguridad para esas versiones de iOS o esos iPhones más antiguos después. Así que ahora pasemos con el precio y en dónde podríamos llegar a comprar el iPhone 11 en pleno 2023. Actualmente comprar el iPhone 11 no es tan fácil como comprar tal vez el iPhone 14 o el iPhone 13, porque obviamente cada vez que Apple lanza un nuevo iPhone, la generación anterior queda totalmente descontinuada. Sin embargo, tenemos la posibilidad de comprarlas no directamente con Apple, sino en tiendas de tercero, tal vez Walmart, Mercado Libre en México, por ejemplo, en Latinoamérica, en Amazon también, en iShop o en Mac Store, que también aquí en México son retails totalmente autorizados y podríamos llegar a encontrarlos también. O en cualquier tienda, si está en México, repito, Sanborns, Walmart, Sam's, realmente tenemos muchas tiendas departamentales en donde podríamos llegar a encontrar todavía un iPhone 11 totalmente nuevo de 64 GB o de más capacidad. El problema sería encontrarlo en el color que realmente lo quieras, porque tal vez ya no tengamos muchas opciones ni de almacenamiento ni de color, pero de que podemos encontrarlo, además de que podemos encontrarlo por un muy buen precio. Esa es la ventaja, el precio puede ir bajando cada vez más desde que Apple presenta cada un iPhone nuevo y las promociones empiezan a aparecer cada vez más y los descuentos y los mejores precios en el iPhone 11 empiezan a volar. Por lo tanto, en algún punto ya no vamos a poder encontrar un iPhone 11 en pleno 2023, pero créanme, hasta pagarlo en mensualidades pequeñas y cómodas lo podemos encontrar sin ningún problema. Porque sí, tal vez es un poco más complicado conseguirlo en diferentes colores y capacidades, pero aún es posible y a un muy, muy buen precio. Entonces, como conclusión, ¿vale la pena o no el iPhone 11 o el iPhone 11 Pro o el iPhone 11 Pro Max? La respuesta es sí, sinceramente vale la pena. Si lo piensan comprar, si han encontrado un buen descuento, una buena oferta y es nuevo todavía, vale totalmente la pena que lo compren. Si tienen un poquito de más presupuesto, pueden comprar el 11 Pro o el 11 Pro Max o si tienen todavía un poco de más presupuesto, pues sería mejor el iPhone 12 o el iPhone 13, eso ya es para otro video. Pero como conclusión, les digo, vale totalmente la pena por tres principales razones. La primera es el precio, realmente lo pueden encontrar, un precio bastante accesible, ya sea nuevo, que va a ser muy complicado que lo encuentren nuevo, pero es posible. Si no, pueden encontrarlo en Forbitch, reconstruido en Amazon, yo recomendaría que compren esos, porque si no les gusta algo, pueden regresarlo y les pueden devolver el dinero también sin ningún problema. Y repito, la mejor opción por precio, costo, calidad sería el iPhone 11 definitivamente, pero si pueden, pues mejor vayan por la versión Pro, que sería aún un poquito más complicado de conseguir. Y bueno, el primer punto, como dije, sería el precio, el segundo son las cámaras y bueno, en sí el rendimiento o las especificaciones del iPhone como tal. Tiene muy buenas cámaras, todavía actualmente las cámaras de cualquier iPhone son buenas y las del iPhone 11 son bastante buenas también. Entonces, ese es el segundo punto, las cámaras y en general las especificaciones del iPhone 4G, LTE, el 5G realmente no hace falta y no está disponible en todo México ni en todo el mundo. En sí, las especificaciones están bastante decentes y de la batería no se preocupen, se tienen que desgastar. Si se desgasta después de un año o dos años, pueden reemplazarlas sin ningún problema por un costo bastante accesible. No es lo mismo cambiar la batería de un iPhone 14 al cambiar la batería de un iPhone 11. Por lo tanto, cambiar la batería es mucho mejor que andar comprando otro teléfono nuevo, incluso Android, por ejemplo. Y el último y tercer punto, por el cual también vale la pena todavía los iPhone 11 en 2023, es iOS. Pues las actualizaciones que Apple ofrece para sus iPhone duran mucho tiempo y como dije, este empezó en iOS 13 si no mal recuerdo o iOS 14, ya no estoy seguro pero lo dije durante el video. iOS 16 no es la mejor actualización, refiréndome a que tal vez no todas las novedades ya están disponibles en el iPhone 11, pero sigue siendo el último iOS disponible para un iPhone que ya tiene esos años realmente, no son muchos, pero ya tiene años en el mercado. Y aún así trabaja bastante bien con la última actualización y va a llegar a iOS 17 y también se va a actualizar este iPhone, por lo tanto no va a haber ningún problema. Y el día que ya no llegue al último iOS, pues bueno, se va a seguir actualizando con actualizaciones de seguridad de rendimiento para que siempre esté optimizado y protegida tu información y el iPhone en general. Por lo tanto, por esos tres puntos, yo pienso que todavía vale la pena estos bonitos iPhone 11, que la verdad tienen un diseño bastante padre también, que en lo personal me gustaron mucho. Pero siempre es importante la opinión de ustedes, díganme ustedes qué piensan en los comentarios. ¿Quién tiene el iPhone 11 en este momento? Díganme en los comentarios, díganme su experiencia. Estoy seguro que muchos se van a quejar de la batería, pero ya lo dije, pueden reemplazarla, eso es totalmente reemplazable y pueden hacerlo con Apple o con terceros. Pero yo recomendaría ir 100% con Apple y pues también díganme quién piensa comprarlo. Ya mi recomendación la dije, si pueden encontrarlo nuevo es mucho mejor, si no, refurbished, reconstruido y de preferencia que sean Amazon. ¿Por qué? Porque de esa forma ustedes pueden devolverlo y que les regresen su dinero por cualquier cosa. Así que voy a leer sus comentarios, amigos, y es todo en este video. Por favor, no olviden dejar su like, ya saben que eso ha ayudado bastante y suscríbanse porque eso ayuda mucho y es totalmente gratis. Así que por favor, suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video, amigos. Bye.